¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de AlfaSniperro27, bienvenidos al primer vídeo de esta semana por mi parte para el canal. En esta ocasión chavales de nuevo os traigo otra bomba nuclear táctica, pero en esta ocasión como veis viene con sorpresita. Aquí veis a la izquierda el señor ModCFGInfect, como está poniendo una serie de mensajes y si chavales, de nuevo vuelvo a conseguir esta faña digamos tan importante en lo que viene siendo el canal, que es básicamente conseguir una bomba nuclear táctica contra hackers, en concreto contra dos hackers, ¿vale? Las pruebas como digo las estaréis viendo a lo largo de la nuclear en forma de mensajes y luego al final de la nuclear como digo os pondré dos clips donde demuestro realmente que van con UOV y con AIMBOT. Así que bueno chavales, dicho esto, como veis estamos jugando una partida de dominio en el mapa de Randaun utilizando la RPD porque la verdad hacía mucho tiempo que no la utilizaba y digamos que quería recordar viejos tiempos. Así que bueno, a partir de ahora la partida pasa a un segundo plano puesto que me gustaría comentar varias cosas en el día de hoy. En primer lugar chavales, muchas gracias por toda la acogida que está teniendo el nuevo contenido, entre comillas, que estoy subiendo al canal. El tema de los hacks, como digo en Call of Duty Ghosts y los hacks que se avecinan, ¿no? Entonces bueno, me gustaría haceros la siguiente pregunta y es que si queréis más contenido de ese estilo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque bueno, fijándonos como digo en el tema de likes, temas de visitas, temas de comentarios que estáis todos comentando, que queréis ver más, más y más. Pues bueno, os he hecho caso, como digo he grabado un montonazo de cosas en Call of Duty 4. Y se me ha ocurrido la siguiente idea, ¿no? Continuar como digo las series de Call of Duty y no sé qué, según depende del juego que sea. Y bueno, como digo, ir enseñándoos todos los hacks que hay, ¿vale? Porque como digo ya estoy teniendo acceso a todos los hacks. Ya os aviso que muchos estáis poniendo comentarios que no vienen al caso. En plan, alfa, pásame el hack, alfa, no sé qué. Ya os digo, yo no tengo hack, ni mucho menos los hacks, como digo, me los ponen unos amigos que tengo. Y simplemente pues es eso, yo lo grabo para que podáis ver todas las cosas que se pueden llegar a hacer en los Call of Duty de manera online. Así que bueno, como digo, a ver si queréis que haga una serie de todos los Call of Duty hackeados, enseñando todas las barbaridades que hay. Porque la verdad es que empezaríamos bastante fuerte, como digo, en Call of Duty 4, que es que es para flipar. O sea, tengo grabado ya todo y es impresionante. O sea, lobbies de zombies, podemos pilotar cazas, podemos pilotar helicópteros, podemos poner todas las armas, cambios de nivel. Bueno, un montonazo, un montonazo de cosas que a ver, como digo, vuestras opiniones y a ver si realmente queréis que lo suba. Y por otra parte también deciros que están sacando un montón de hacks y un montón de mods en GTA V. Así que también muy seguramente me anime a subirlo al canal porque es un contenido, como digo, también bastante atractivo. Y como os dije por Twitter el otro día, pues me gustaría iniciar la serie de GTA V Segunda porque también tiene telita, ¿no? O sea, también nos fijamos mucho en Call of Duty, pero GTA, por ejemplo, también está con bastantes cosas. Así que bueno, como digo, no olvidéis por favor dejar aquí abajo en los comentarios qué os parece que siga con este contenido. Si queréis más, si no queréis, como digo, vuestras opiniones. Y también aprovecho este final de nuclear para deciros que el vídeo diario, pues bueno, ya se acaba. El próximo día 8, como digo, me incorporo al tema de nuevo de las clases. Así que bueno, básicamente ya sabéis, los vídeos martes, miércoles, jueves, sábados y domingos. Aquí a las 5, los lunes y los viernes, sabéis que los dedico para hacer escuela de armas. Así que bueno, chavales, la verdad, poco más que añadir en este vídeo. Por favor, no olvidéis dejar vuestros comentarios con vuestras opiniones. Yo por mi parte, sin ningún problema, os subo más contenidos de hacks. Y como digo, hacemos una especie de tour por todos los Call of Duties, enseñando todo, todo, todo lo que podéis ver en cuanto al tema de hacks se refiere. Pasamos con las pruebas, chavales. Aquí veis el señor Alexis, como adivina por dónde va Amlias, y aquí justamente sabe dónde estoy, y antes de verme ya entra apuntando, ¿vale? Además habéis visto antes cómo tenía el tema de los mensajes. Y aquí una prueba bastante clara del señor mod CFG Infed. Aquí veis cómo reaparece justamente, se quiere hacia dónde estoy, apunta, porque sabe dónde estoy, obviamente, y me mata sin ningún tipo de problema. Así que nada, chavales, os dejo aquí la explosión de la nuclear. Si os ha gustado este vídeo, por favor, no olvidéis votarlo. Y si veo que queréis más hacks y tal, pues mañana estamos aquí con la tercera parte de Call of Duty Ghost Seúnde, la última, como digo. Y próximamente, pues como digo, empezaremos con las siguientes series de hacks aquí en el canal. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias, un saludo, y nos vemos en la próxima. Adiós. ...60 en dual, o sea, telita con esto, porque aparte de ser bastante espectacular, imaginaos cómo tiene que zumbar esto en el modo online. O sea, ir con dos fusiles de asalto, telita, porque además deciros que esto se puede poner en cualquier tipo de arma, ¿vale? No solamente en esta, ahora vais a tener una prueba de cómo se puede poner en otras armas primarias. Me vengo para...